El tema es que lo haces para quitar espacios y porque tienes que ser agresivo El primero te tiene que tocar, el segundo te tiene que chocar Pero tú no puedes progresar en la jugada Toca, 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 bien desesperes, no es que desesperes Busca el cristal, cuida a partir, rebate bien Arbitraje de Víctor Hugo Carrillo, Calcaterra, Joel Sánchez, la tía Joel Toto Sánchez, Irven Ávila, juega Ávila Blanco El tema es muy interesante de aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.